¡Gloria a Dios! 61 del libro de Isaías Bendito sea nuestro Dios ¡Gloria a Dios! Isaías capítulo 61 ¿Lo tenemos? ¡Amén! Nuestros en pie en reverencia la palabra de nuestro Dios versículo 1 en adelante dice la letra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu así El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantillo de Jehová para gloria suya amado en Dios que estás en gloria te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno, grande, glorioso y Dios todopoderoso gracias amado Señor porque tú eres especial envíanos tu buena palabra esa palabra que da vida que restaura, exhorta, reprende, corrige, instruye y rebergulle convence de pecado y añade a tu iglesia los que han de ser salvos en el nombre de Jesús te lo pedimos gracias Dios amén Jesús y amén nos sentamos en el nombre del Señor lo que podamos nos damos quien te salva en el Evangelio hay salvación para todos en el Evangelio hay salvación para todos la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1 el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí esta profecía será muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo según la historia bíblica unos 700 años antes de que Cristo viniera en el tiempo del profeta Isaías y la razón por la que le menciono lo de Isaías es porque quiero que escuche algo muy importante todos los rabinos ya sea fariseos o saruseos en la época que Cristo nació habituaban a congregarse en las sinagogas y a compartir la palabra del Señor pero ninguno de ellos se atrevía a leer esta porción los rabinos contaban con toda la ley de Moisés y con el Antiguo Testamento los salmos y con los proverbios y habituaban a leer siempre en sus servicios en sus cultos por decirlo así y les gustaba leer y compartían pero ninguno de los rabinos ya sea fariseos, saluseos o herodianos nadie leía esta porción ellos creían que el único que tenía derecho a leer esta porción era el Mesías, el Hijo de Dios y en cierta ocasión cuando ya en la época de Cristo, Cristo entra a la sinagoga y cuando Él entra dice la Biblia que se le da que Él lleve la lectura y cuando a Él le toca leer exactamente abre la Biblia o el Antiguo Testamento en esta porción y empieza a leer cuando Él empieza a leer y dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar la Buena Nueva y los fariseos se incomodan se sienten molestos y dicen, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿por qué viene a leer esa lectura, esa profecía? si esa profecía solo el Señor, el Mesías la va a leer y ese es el problema que los fariseos y los religiosos de la época no entendían que Jesús era Dios lo mismo pasa hoy en día mucha gente ve el Evangelio pero no lo entiende tampoco le simpatiza están acostumbrados a su religión muerta y barata que no cambia ni transforma y cuando aparece Cristo a dar vida muchas veces la gente siente que Cristo no es la verdad pero aunque al diablo no le guste Cristo es la verdad Cristo es el que cambia salva, transforma, liberta y fuera de él no es quien salve a su nombre solo hay alguien que salva y se llama Jesús solo hay uno así que los fariseos se sintieron molestos y dicen ¿qué pasa con este hombre? ¿por qué está leyendo la Escritura? si esa porción solo la va a leer Cristo, el Mesías y a este Jesús nosotros lo conocemos ese es el hijo de María es el hijo de José sus hermanas están entre nosotros sus hermanos no son tan inteligentes ¿por qué se atreve a leer esa porción? y es que amados hermanos en la época de Cristo cuando él vino había religión sin embargo el pueblo de Israel había estado sucumbido había estado hundido para que usted me entienda había estado metido en el abandono habían vivido 400 años de silencio sin Dios, sin profeta tenían la ley pero no la practicaban en vez de ellos practicaban mandamientos de hombres entonces habían estado abandonados no había ni rey ni profeta lo gobernaba el imperio romano por eso es que la palabra del Señor nos enseña la profecía decía así tierra de Capernaum al otro lado del mar tierra de los gentiles Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz cuando la Biblia habla de tinieblas habla de ignorancia está representando la ignorancia está representando el pecado ¿me está escuchando? y dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz estaban viviendo en cantiverio oprimidos por el imperio romano y no había quien le diera palabras de aliento porque los profetas habían cesado los reyes ya no gobernaban porque por su pecado ellos habían fracasado y es que el hombre tiene que entender que aunque tenga dinero sea poderoso inteligente inteligente su pecado lo lleva al fracaso a la muerte y a la condenación eterna para ser feliz no se necesita tener dinero basta tener a Cristo en el corazón y con Dios lo tenemos todos porque Él es el que satisface el alma del ser humano el hombre puede hallar satisfacción para cualquier cosa en esta tierra menos para su alma el hombre tiene sed agarra una botellita de agua y se la toma y se le quita la sed tiene hambre presta sus dos tortillas si es que las conoce se las come y se acabó el hambre está débil se echa una vitamina y se acaba el problema tiene problemas mentales va un del doctor tiene problemas psicológicos va un del terapeuta hay solución para muchas cosas pero la solución hermanos que Dios da esa no es superficial ni es humana esa va a la parte espiritual donde el hombre no puede llegar y los problemas que el hombre tiene tienen solución en un hombre llamado Jesucristo el Hijo de Dios bendito y alabado se le fue Dios cuando nosotros entendemos eso nos vamos a dar cuenta que el hombre puede ser feliz el hombre puede ser feliz pero solo en el Señor Jesús la Biblia nos enseña que aquella tierra estaba abandonada la gente era comerciante tenían dinero pero no tenían a Dios y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo cuando estaba pequeño Herodes lo quiso matar lo quiso matar lo quiso matar porque tenía miedo a que le quitaran el reino el Señor no venía a implantar un reino político ni militar ni religioso ni económico el reino del Señor es un reino espiritual que trasciende la esfera terrenal y es hasta la gloria hasta el reino de los cielos por eso predicamos un evangelio espiritual no un evangelio de esta tierra si eso no siempre lo de la tierra pero con el propósito de llevarnos al reino de los cielos aquí vamos a hallar un montón de religiones buenos dioses hay un montón hay un montón de dioses en cada municipio a la entrada usted va a hallar un muñeco hace poco en la ciudad de Santa Tecla cuando usted viene del Puerto de la Libertad hacia San Salvador y a la vez hacia Santa Tecla era la única entrada de un municipio una cabecera de patroapetal que no tenía muñeco no tenía imagen pero hace varios días colocaron la imagen de don Farabundo así que cuando usted viene del Puerto ahí está don Farabundo dándole la bienvenida y usted va saliendo de San Salvador entrando a Santa Tecla ahí lo está esperando don Romero y usted va entrando a Botera ahí está San Francisco donde quiera que usted vaya hay un muñeco el país está enchapado de muñecos y siempre está en desgracia porque los muñecos y la religión no pueden ayudar al hombre es Jesucristo el hijo de Dios el que da la suficiencia el que da vida el que cambia el que hace feliz al hombre aleluya es Jesús el que hace feliz al hombre así que cuando el diablo a través de Herodes se da cuenta que Cristo vino se le pone hermano se le pone dura la situación el diablo estaba acostumbrado a sacudir al hombre a matarlo a destruirlo a tenerlo oprimido en miseria pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo dice la palabra del Señor el diablo ha venido a matar a destruir así vive la gente pero porque no tiene Dios pero el que tiene Dios ante este problema saldrá adelante porque el Dios que tenemos es como el Dios que tenemos es completo el Dios que tenemos tiene solución para toda la raza humana cuando el diablo ve la amenaza en Jesús a través de Herodes quiere matar al niño y da la orden Herodes que el niño se busque para matarlo Dios le habla en sueño a José y le dice vete a Egipto porque Herodes va a querer buscar al niño para matarlo José con su mujer y al niño salen a Egipto dos años más tarde el Señor lo llama y José por temor al hijo de Herodes no se va para lo que es Jerusalén sino que se va para Galilea para que se cumpliera lo que estaba escrito por la palabra el pueblo asentado en tiniebla puebla amados hermanos y amigos la ciudad de San Salvador es una de las ciudades más en ruinas espiritualmente llena de pecado de desgracia pero esta tarde no estamos anunciando miseria ha llegado la salvación de Jehová ha llegado la respuesta de Cristo ha llegado Cristo gloria a Dios a su nombre ha llegado Jesús a dar un vida y no solo al miserable miserable entre comillas o económicamente hablando no al miserable enfermo sino aquel que tiene plata pero no es feliz y que el hombre puede tener dinero puede ser el más inteligente pero siempre está vacío la palabra del Señor nos dice que Jesús llegó a Galilea a Capernaum y empezó a predicar el Evangelio arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado una ciudad asentada en tiniebla vio gran luz y Jesús empezó a predicar y los pariseos empezaron a incomodarse los religiosos de la época de toda la tierra de Israel y de Palestina sentían un choque en la persona de Jesús y es que Cristo no venía con terapia ni con lezoja venía con la verdad amados hermanos la verdad siempre trae problemas al hombre pero trae problemas al hombre que no la quiere aceptar trae problemas al hombre que no la quiere vivir pero la palabra del Señor nos enseña que la verdad no es ningún problema al contrario Juan 8.33 dice conoceréis la verdad y la verdad será libre usted tiene que saber que si se muere en pecado se condena pero también tiene que saber que hace dos mil años Cristo murió en la cruz del calvario para que aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna para eso murió Jesús Cristo no murió para que cada año lo andemos cargando en la espalda un muñeco todo mal pintado Cristo murió para llevar las cargas de los hombres no para que los hombres lo anden recordando anualmente y lo anden en la espalda el Cristo de los aleluyas el Cristo de la Biblia no es un muñeco que triste y lamentable que el pueblo religioso nació perdónenme el término lo parieron en la religión creció en la religión se desarrolló en la religión está a punto de morirse y en la religión aunque el sabe que le ha ido mal que por más que cree en San Pedro y en todos los apóstoles y hasta en la Virgen María y en el Papa y en la Mama ha entendido que no puede cambiar es que hasta cuando vamos a entender es Cristo el único fiel y verdadero es Cristo el que da vida Cristo que ama amén solo en el Señor vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos los pariseos tenían a la gente engañada le ponían cargas que ellos no podían llevar pero no podían sanar a los enfermos no podían cambiar a la prostituta no podían ganar ni siquiera a los ricos los ricos no necesitaban una religión porque tenían dinero y para el rico para muchos millonarios el dinero es su Dios pero cuando aparece Jesús las cosas empiezan a cambiar porque de repente un paralítico el Señor lo toca y se levanta de repente van a enterrar a un muchacho el Señor toca el puerto y el muchacho se levanta y cuando el Señor viene hay una revolución no política sino una religión espiritual la gente estaba muerta espiritualmente la gente con la redundancia estaba muerta la gente estaba llena de problemas tenía religión pero no podía salir adelante no podía salir adelante y cuando Cristo viene los pariseos se empiezan a molestar y dicen ¿por qué este hombre se está levantando contra el imperio romano y nos está poniendo en contra al pueblo del Señor amada iglesia amado amigo que me esté escuchando tú tienes que entender que hay un evangelio que cambia no es el evangelio de los hombres algo debemos de entender que el evangelio no vino del Salvador ni de Roma el evangelio ha venido del reino de los cielos por eso es que tiene poder porque no es inventado ni parido por un hombre es inventado por el Dios que ha hecho los cielos y la tierra amén ese Jesús te quiere libertar ahora ese Jesús te quiere sanar ese Jesús te quiere liberar ese Jesús quiere darte vida así es que el Señor Jesús predicó en Galilea y mucha gente se salvó mucha gente creyó en Él pero Él tenía que ir a predicar a Jerusalén lo que anda haciendo la iglesia del Señor la iglesia anda predicando de pueblo en pueblo ciudad ciudad municipio tras municipio con el único objetivo de dos cosas número uno darle la gloria al Señor y número dos que los amigos sean salvos el amigo necesita conocer a Cristo para ser salvo los políticos te pueden prometer de todo algunos te van a cumplir otros no pero Cristo no solo te promete Él te cumple y te promete a mí eterno y te la cumple te promete perdón y te la cumple te promete salvación y te la cumple Cristo es la libertadera amén los hombres somos infiel los hombres somos vanos tenemos términos el salmista decía los días los años de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80 quiere decir que usted con vendaje va a llegar a los 80 y si pasa de 80 sepa que eso ya es hermanos un doble vendaje en cualquier momento se va a morir y tiene que estar preparado ahora para morirse no se necesita llegar a los 80 si vemos el país del Salvador a los jóvenes que son los que más están matando porque el pecado es lo que está haciendo matando la gente tiene el Evangelio pero no rechaza la gente tiene a Cristo pero no lo quiere ver la gente tiene a Cristo enfrente se le presenta a través de un mensaje en un parque en el autobús en la radio en la televisión y la gente sigue hermanos aferrada a su miseria a su desgracia y es que la religión los ha cegado a tal grado que aunque la gente esté muriendo el Señor Jesús no quiere nada la gente cree en Dios se persigna se come la hostia andan cargando la Virgen de Guadalupe en el retrovisor del carro pero van manoseando la mujer ajena van con el cigpaca hermanos de cerveza en el carro y todavía se van para un hotel en un prostíbulo porque la religión no te cambia ni te salva ni te hace feliz pero si vienes a Cristo Jesús tu vida cambiará porque Cristo es el Dios Cristo es el poderoso la salvación de tu alma la tiene Cristo ven a Él y no solo te salve el Evangelio es completo este Evangelio es completo el Evangelio del Señor salva sana liberta bautiza y eso es solo el inicio de las bendiciones el Evangelio del Señor es completo usted no necesita más que el Evangelio porque en el Señor lo tenemos todo Jesús llegó a la ciudad para ir terminando este mensaje Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén y cuando Él llegó entró al templo ya le había predicado a los gentiles ahora se va a los judíos y empieza a predicar y cuando Él lee esta porción los mariseos se incomodan lo agarran hermanos como del cuello queriendo a mentales de un despeñadero de parrancalo para que usted me entienda molesto por la lectura que Él había leído y es que como ya le expliqué los religiosos tenían dormido a la gente y habían enseñado religión pero no le daban solución la gente andaba llorando porque tenían enfermos tenía gente con lepra tenían ciegos tenían paralíticos tenían pobres y la religión no podía hacer nada por ellos que triste y lamentable que la gente sea religiosa y cuando tú te mueres nadie puede hacer nada por ti oye en ninguna parte de la Biblia dice que cuando usted se muera van a interceder por usted para que lo saquen del purgatorio primero esa palabra no existe en la Biblia y en segundo la salvación es personal la Biblia dice el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz con la línea y sígame no te habla de un leño te habla del sacrificio que vas a vivir dentro del Evangelio porque antecuesta pero la salvación es un regalo el día de ayer fui a visitar a un vecino escucha lo que voy a decir un muchacho que es un mecánico de experiencia un transportista de experiencia y empezaron a ver el motor o a la parte de abajo del bus y no únicamente aunque son de gran experiencia no le pusieron cuña al autobús así que cuando los dos están debajo el bus empieza a caminar para atrás y les pasó encima a los dos a los dos los llevan medio vivos al hospital uno de ellos muere el otro queda vivo yo voy a verle el día de ayer y le digo que tal como está él está ya en reconvalescencia ya está mejor hace 15 días pasó eso y me dice hermano le quiero contar algo dígame cuando el bus me pasó encima yo empecé a sentir un escalofrío y empecé a ver un lugar oscuro yo iba caminando sentí un miedo yo no quería ir allí yo sentía que al lugar donde yo iba a dar y era un lugar feo y aunque no lo veía a perfección yo sé que me iba a ser salvo yo sabía que si me moría me tocaba condenación así hay mucha gente sabe que si se muere en pecado va para el infierno pero aún así persiste pecado hasta cuando vas a entender que Cristo murió en la cruz del Calvario no para que te condenes es para que te arrepientas porque Cristo te quejaba solo ven a él creer y será salvo Dios le ha mostrado que si usted se muere en pecado usted va para el infierno porque en el infierno no solo hay fuego la Biblia dice aquel que no cumplió con su tarea le dieron un talento quítenle el talento amarrenlo de las patas y perdonen mi español y de las patas o de los pies y de las manos y tienenlo a las tinieblas de afuera dos cosas te representan el que vive en pecado no se levantará cuando la iglesia se levante cuando suene la trompeta y Cristo venga por la iglesia el pecador se va a quedar a la gran tribulación a conocer al diablo en persona y por si eso fuera poco al morir se le va a tocar un lugar de condenación un lugar de oscuridad un lugar de abandono donde hay chamas hay oscuridad hay gusanas y está el mismo diablo pero el que viva en Cristo y muere en Cristo iremos al reino de los cielos limpio de la hermosa sangre para que usted sea salvo solo entregase a él el muchacho llorando me dice hermano tiene razón la verdad que Dios me está haciendo un llamado solo tienes que aceptar a Jesús y tu vida va a cambiar el muchacho tiene dinero es empresario pero tiene un vacío en su corazón no serás tú el mismo de esos que tienes muchas cosas porque no predicamos un evangelio solo para pobres predicamos un evangelio que es para todos un evangelio que te puede hacer feliz a ti que tienes dinero que eres empresario que manejas mucha plata buenos vehículos grandes cuentas bancarias pero está vacío de tu corazón Cristo no solo es es bendición económica Cristo es vida eterna Cristo pone la paz en el hombre que nadie se la puede dar la solución a tu problema no está en que corras a ahorcarte no está a que corras a una sobredosis de droga o que te vayas con la mujer ajena o a un prostíbulo a saciarte no la solución no está en una pipada de coca en un puro de marihuana en un bote de peca no la solución no está en nada de esta tierra tú tienes problemas te invito a conocer a Cristo ya viviste muchos años triste y desgraciado hoy cámbiate de vida y entreguete Cristo y tu vida cambiará a su madre hoy te paradito esta hora el evangelio es claro y el mensaje es real Cristo llegó a predicar escucha esto y cuando el dijo el espíritu del Señor el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos hoy el Señor está aquí yo el Señor de la tierra el Señor de los cielos estás abatido Él te ha enviado buenas nuevas el evangelio de vida dice aventar a los quebrantados como está tu corazón ni tu alma ya no sufras ni vivas fingiendo entrégate al Señor y Él llenará tu vida y luego dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel estás oprimido deprimido atado Cristo te liberta estás preso en el pecado en un vicio de la cárcel Cristo es la respuesta la Biblia dice que entre tanto que el hombre vive hay esperanza vamos hoy a orar Padre te damos gracias en el nombre de Jesús que esta palabra nos vuelva vacía que de grabar en el corazón y traiga fruto como tú lo deseas en tu nombre hemos predicado hoy haz con tu ayuda hemos gritado pero hoy haz tu trabajo a través del Espíritu salvando las almas en el nombre de Jesús te lo pedimos si usted está aquí y le quiere pedir perdón al Señor ahí donde estás haz conmigo esta oración con fe repítela ahí donde estás adentro de acá del parque fuera fuera conmigo y dile Señor Jesús te dilo tu palabra te necesito te entrego mi vida hoy te pido perdón sálvame gracias por morir por mí a partir de hoy te confieso como Señor y Salvador de mi alma en el nombre de Jesús amén si usted ha hecho esa oración se viene rapidito acá adelante vamos a orar por usted no la hiciste pero quieres hacerla ven sal de tu silla y usted que está afuera solo levante su mano si no puede ingresar alguien irá por usted a orar sal queremos orar por ti Jesús te ama venga a Él corra Cristo es la respuesta salga de su silla venga el Señor si Él y Él es la voz de Dios no le cae en nuestro corazón el Señor ha venido a salvarte y a liberarte Jesús te ama salga levante su mano y da un servidor de usted levante de ahí o salga de su silla usted que está ahí en la silla mire si a la par tiene alguien que no tiene grito invítele a venir a Jesús Jesús te ama murió por ti fue a Galilea hace dos mil años a Jerusalén hoy ha venido acá a la Plaza Barrios ha venido por ti Dios le bendiga Jesús le ama le amamos al Pastor recuerde a Dios